Saludos faranduleros. Aquí estamos de nuevo para desmenuzar y analizar cada uno de los picantes y emocionantes capítulos de la farándula peruana. Hoy nos sumergimos en la telenovela de la vida real protagonizada por Samara Lobatón y Yona. Desde amenazas hasta reconciliaciones y hasta un nuevo galán en escena, prepárense para una montaña rusa de emociones y drama. La historia comienza con la tormenta desatada entre la expareja Samara Lobatón y Yona. ¿El motivo? Un acuerdo pendiente para la manutención de su adorable hija. En un giro inesperado, la joven madre decide tomar acciones legales para asegurar el bienestar de su pequeña. Así lo dejó entrever la ex chica reality en sus redes sociales sobre sus intenciones de enfrentar dicha disputa con el hombre que alguna vez amó. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la modelo ha buscado al mismo estudio de abogados de Wilmer Arica, el mismo que asesoró a la ex conductora Melisa Paredes y la modelo Andrea San Martín. Comunicado a la opinión pública. Debido a la situación que vengo atravesando con el padre de mi hija y a su negativa de llegar a un acuerdo armonioso sin intermediarios, me he visto en la obligación de buscar asesoría legal en el estudio de abogados de Wilmer Arica para encontrar una solución legal en beneficio de mi hija en las vías correspondientes, escribió la modelo en su cuenta de Instagram. En esa misma línea, la modelo expresó su total gratitud hacia aquellos seguidores que continúan enviándole mensajes de apoyo a través de su perfil oficial en Instagram. Agradecer a todas las personas que me vienen apoyando con sus mensajes de aliento a través de mis redes sociales, así concluye el comunicado de la influencer. Pero aquí no termina la historia. Ante el comunicado de Samara, Jonah decide lanzar indirectas y burlas a través de sus redes sociales. Comunicado. Hoy comí un delicioso pescado frito con ensalada, ya que a nadie le interesa, pero está de moda, ¿no? Ja, ja, ja. Gracias por sus emotivos mensajes de todos los que me apoyan siempre. Jonathan Orna. Samara no se queda callada y decide enfrentar la situación, llamando a Jonah y desencadenando una discusión épica. La presencia de su hija añade aún más intensidad al conflicto. La discusión toma un giro aún más sorprendente cuando Samara comienza a lanzar amenazas y revelaciones impactantes. Jonah no se queda atrás y responde con argumentos contundentes. El drama está en su punto máximo. Mientras la tensión crece, por su parte, Jonah le empieza a consultar si de verdad lo está c***ando. Además le pregunta con qué le va a hacer daño. Samara Lobatón no se queda callada y sigue arremetiendo contra el barbero y le dice que el daño ya se lo hizo al dejarlo solo y sin su hija. En un momento de alta emotividad, Jonah menciona a su hija y le pregunta si estaba escuchando todo lo que estaba hablando su mamá sobre él y la situación da un giro inesperado. Le pregunta Jonah a su hija en un intento por proteger a la pequeña. Sin embargo, Samara no se amilana y continúa arremetiendo, desatando una tormenta emocional. La influencer lo interrumpe y le consulta a su pequeña si en verdad quería estar al lado de su papá o de Brian. A Jonah no le gusta nada de lo que dice Samara y de inmediato la manda a que se trate de manera psicológica por las cosas que le estaba diciendo a su hija en ese momento. En ese instante, la influencer le aclara a su expareja que Brian ahora es parte de su vida y que están viviendo juntos, por lo que también comparte con su hija. Finalmente, el barbero le indica que a él no le importa si viven juntos, pues lo única que él busca es protegerla de un hombre que no conoce. Cabe precisar que, ante la falta de acuerdo, Samara Lobatón decide buscar asesoría legal y aquí viene la sorpresa. Se acerca al estudio de abogados de Wilmer Arica, el mismo que asesoró a Melissa Paredes y Andrea San Martín en casos similares. ¿Será este el giro que necesita la historia? Como si fuera poco, Jonah decide responder desde Nueva York, rechazando la decisión de Samara de buscar asesoría legal y lanzando un dardo con sarcasmo. El enfrentamiento sigue más vivo que nunca. El barbero Jonah no dudó en referirse al comunicado de su expareja y responde a Samara Lobatón tras revelar que abogado de Melissa Paredes y Andrea San Martín la defenderá de ahora en adelante. Como se sabe, la joven madre no ha confirmado que proceso legal le entablará al padre de su hija. Uno siempre se encuentra con cosas nuevas que la gente hace por dinero. Hasta canje de abogado. ¿Es en serio? Escribió acompañado con emojis de risa, demostrando que toma de consentido del humor que probablemente lo denuncien por pensión de alimentos. Eso no es todo, pues en el mensaje también recordó el uso de canje de parte de la modelo y esta vez no sería la excepción. ¿Hasta canje de abogado? ¿Es en serio? Añadió el barbero. La publicación iba decorada de varios emojis de burla. Vale recalcar que, la expareja estaría enfrentada desde que la ex chica reality decidió moverse a Perú junto a su hija. Y como si la batalla legal no fuera suficiente, Samara nos sorprende con un nuevo capítulo en su vida amorosa. Con ustedes, Brian Torres. La modelo y el cantante deciden no ocultar más su amor y comparten tiernos momentos en las redes sociales, a pesar de los escándalos en que está involucrada la hija de Melissa Clue. En la fotografía llena de romance, se aprecia a Samara abrazando fuerte a Brian en un ascensor, mientras él responde sujetándola con firmeza. La imagen fue capturada por el líder de la banda Los de la Caliente, la misma que se convierte en un recuerdo significativo para la pareja. Ante ello, la ex chica reality no dudó en compartirlo en su cuenta de Instagram y también en sus historias. Queridos faranduleros, la telenovela de Samara Lobatón y Jonah nos mantiene en vilo, con giros inesperados, amenazas, enfrentamientos legales y un nuevo galán en escena. ¿Cómo terminará esta historia llena de emociones? No despeguen sus ojos de las redes sociales y de nuestros próximos videos para enterarse de todos los detalles jugosos. Hasta la próxima y que viva la farándula peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!